Música Princesa, ¿te falta mucho? Sí, papá, me cuesta mucho Mirá, hija, vamos a hacer una cosa más fácil Te regalo mi celular Y buscá la tarea ahí, así no vas a estar relegando tanto ¿Sabés, princesa? Bueno, hija, me voy a preparar la ropita así Para ir a trabajar Y te pones a estudiar con eso, ¿me escuchaste? Te pones a estudiar y terminás la tarea ¿Sí, mi amor? Así no relegás tanto Música Mamá Cerdita usa su traje de baño Mamá Cerdita usa su traje de baño Pepa usa su traje de baño George usa su traje de baño ¡Pepa! ¡Pepa! La visita de Santa Claus Hoy es Navidad Y es muy temprano Pepe y su familia se... ¡Minas! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ya es Navidad! ¡Mamá Cerdita! ¡Mamá! ¿Cómo estás? dios te bendiga mucho sabe que hay algo que estaba enseñando no en este en este cortometraje o este vídeo muchas veces nosotros queremos adelantar cosas que no se pueden adelantar y yo viendo como mi hija se esforzaba y que no lo podía lograr yo que quise hacer le di para que se meta en internet ya las cosas no facilite sin en cambio hice las cosas mal actúe mal yo quiero dar ese consejo papá mamá deja que tus hijos estudian deja que se esfuercen para que ellos puedan a lograr algo el día de mañana que no se sientan incapacitados después que si no tienen un aparato si no tienen internet no lo pueden lograr deja que ellos peleen con esa hoja con ese cuaderno con esa lapicera así que que dios te bendiga mucho 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 que dios bendiga a tus hijos que dios bendiga tu hogar y ponete a pensar que ellos son niños y dios los formó para que desde chiquitos puedan aprender y nosotros no podemos acelerar las cosas para facilitar las dios te bendiga mucho y gracias por estos minutos que le dedicaste para mirar este cortometraje